Continuamos, vámonos, cumbia hueco, cinco para ti Báilalo Bocho Venga Bocho Venga dice Venga ese sabor, sale Y este es el estilo y el sabor ¿De qué? Sale Ándale mi Bocho Venga dice Oye que sabor Súbele fiojo Que se escuche hasta Toluca Sí señor Venga dice En Estados Unidos Estado de la libertad México El ángel de la independencia Es la pregunta 16 Allá y acá Con su presencia Está para el famosísimo caballo Hay güey Está para el cocada Estarías el pícoro Está para el mi señor Para el mando y el circuit Está para el panamá Tija Está para el chocolate Muchísimo Tarzan Está fuera monumental Allá de la 16 A la base Está para mi compadre Sale Ahí está para el chapulín colorado ¿A dónde quedó la chimotrufia güey? Sale Venga ya No, no Que es la cholondrina Perdón, perdón Y póngale sabor Póngale sabor Y duerme Muy nomás Bien Báil a la cumbia Y si quieres cumbia Pues báil a la Ahí está para la gente El sonido pirata El chapulín colorado Y mi compadre El bochito Arriba los bonáis Mi señor Y en buena onda Sin encabronarse Está para la gente De Medina Ahí me sale De la techuya güey Venga sigue Venga dice Oye nada más Que cubión Grupo Quintana Espartanos a cabina Ahí está para mi banda De chichotra Ahí para mi compadre Julián Sucito Ahí está para mi compadre Lalo Está la banda De pirata Señor Sigue Y póngale sabor Ándale mi bocho Póngale sabor Y dame Anda deja hasta la pequeña Nicole Güey ¿Dónde anda la pequeña Nicole? ¿Dónde la trajiste? ¿Dónde la trajiste la pequeña Nicole? Esta es con la que quería bailar güey Y si quieres cumbia Pues báilala Hoy no más Báilala Está para la gente de León Guanajuato Y señor Hoy en vivo y a todo sabor Desde Chichota Venga Está para el pirata Venga Venga Vamos a bailar Chichota Cumbia 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 caballero Cumbia Póngale sabor ¡Fley Cumbia Cumbia ¡Venga, sigue! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Pongale sabor! ¡Sabor al sabor! ¡Sabe! ¡Aguanta, Chapulín! ¡Aguanta! ¡Ya nos quitamos! ¡Y si quieres cumbia! ¡Pues báilala! ¡Y con ustedes! ¡Jack Sparrow! ¡Ya presente! ¡Aquí en la cabina! ¡El sonido Partenón! ¡Báilalo! ¡Sigue! ¡Soludos especiales! ¡Dice! ¡El topo de Adrián! ¡Y su amigo el Partenón! ¡El famosísimo Guaranche! ¡Velos! ¡Puro Chichiquila! ¡Sale! ¡Está para mi compadre el Goliath! ¡Ya poniendo orden! ¡Puro Piratero! ¡Viene el último cachito! ¡Ándale, Bebocho! ¡Puro Cabeceo! ¡Puro Cabeceo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Grupo Quintana! ¡Gracias! Región Sonidera TV